Eres chibala, les voy a contar una historia, me emberequé de aquel. Este cuando yo estaba chibalu, estaba, este encirna, chargo, todavía, tenía exactamente, para serte sincero, este con unos veintiuno, veintidós añetos, corría el año de mil novecentos setenta y sete setenta y ocho, para no serte menteroso. Y le digo, o sea, mene, me gusta ser encirna, menteroso. Yo lo que canto, lo canto encirna porque es verdad que, este, fíjate, en ese tiempo, era el primer año que me venía para acá, para los chuletes, llegué a este lado de Ternacé, en un pueblito que se llamaba, este, este, Náxve, ven, me acuerdo que se llamaba Náxve, tenés ahí, ahí trabajé yo por unos cien coñitos, tenía en ese tiempo, dieciocho, nueve, oye chibala, yo en ese tiempo regresé, para México, pero yo había dejado mi novesilla, una princesa, una chamaqueta, una potranqueta, una muñequeta, mira, hubo novios desde el caen del chibala, eh, eso sí te lo puedo jurar. Este y la chibala siempre me han sido, así una gel, y yo también acá, oye, me salían guaretas, fue azul, fue verdes, acá en Ternacé, y yo era, tengo novia, en México, prefiero yo esperarme, y perder mi medianidad, allá en México, porque yo pensaba era casarme. Este, pues en ese tiempo, pues que, 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 telejón, no había telejón, no había este, Facebook, Instagram, no había este, este otro, Tito, este, y pues pasaron seis coñitos, en ese, pues entonces, pues yo ya tenía veintidós, ella tenía veintiuno, veintidós, veintitrés, porque me ganaba con un año, este, yo me venía de allá para acá en el, cuando tenía cáncer, con ella me venía, cuando tenía cáncer, híjole chica, pero eso es otro, otro asunto, este, entonces, oye, llegué para allá, para, para el rancho, y le dije, oye, princesa, le dije, este, fíjate que traje una jerecita, le dije, este, traje una jerecita para casarnos, o sea, y le dije, dijo, no, de ese, es que te quiero de hacer algo, le dijo, qué, chica, ya, no, me hagas engañado, dijo, este, claro que no, de ese, yo te amo, de ese, y hubiera sido incapaz de engañarte, órale, chica, le dije, era, no más quiero que me dejas una cosa, princesa, le dijo, has tenido chivalos, has tenido babies, tenés chiquillos, hijos, para que me entiendan, eh, me dejó, no, de ese, ah, bueno, le dije, este, anzina, pasaron dos, tres de yeta, yo llevaba una chayana, eh, gallo, llevaba una chayana, setenta, eh, sesenta, nueve, en acá al Ponce, este, y luego la abeja, eh, que llévame para el mercado, no, que de ese, mi maca, se la llevo, o sea, las temalas, las cuatro, la abeja, ayú, la llevo, me levantaba, chivalo, eh, anzina, este, yo dije, pues, va a hacerme jamelia, pues, este, de una vez, este, voy haciendo puntos para que me quiera la abeja, bruja, eh, este, hijo de la, jajaja, chica, oye, chivala, no sé, llegó un momento que yo, eh, me traje un polqué, un guamel, un polqué y un colonche, allá conmé, conmé, este, un camarada que tenía, se llama Jaime, eh, sí, bejo, este me dejó, cagayo, te vas huetar, este, chicas un colonche, le dejé, no, eh, este, y dice, que, 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 que todos ven, te callo, ay, vamos, pa', oye, dos letretos de colonche, chivala, este, y más aparte, como dos letretos de guamel, y unos cuatro letretos más de polqué, ya te imaginas cómo andaba, eh, era, como trala de tráiler hasta atrás se me ocurrió, se me hizo fácil uno andaba caliente este, en spades, para que no andan este, le dejé la vaiva, le dejé le toqué la ventana, le dejé, oye princesa como ya, que va a ser, ahora le dejé de que de que este me des la prueba de amor, que tanto me des dijo, no, es que me, que pasé le dejé ir a chequeya, yo me la cejane el rostwallet que tenés arriba del techo de la lámina ya me conoce, y me llevé un pedaceto de carne, gallo, él echa el rostwallet se llamaba, se llamaba pichu, creo que se llamaba, guardale pechu y él eché un pedazo de pechu de pechunga este, le dejé a la princesa ya cuando cayó la baby ya estaba yo al lado de su cama antes de decir, oye, me des en el gerrare por lo rápido que soy le dije, oye chequeya, no, y estaba la princesa que apaga la luz le dije, no chequeya, le dejé, esto tiene que ser que se mere, le digo, quiero que me merece no, en ese tiempo estaba la de Michael Jackson y le valía encina la princesa, me le iba para atrás, para delante así, jajaja la chica le dije, oye chequeya, le dije un sendedor dos veladoras una de cada lado, le dije, ahora sí, chequeya como Len May la chica la princesa, no este, no, es que me da pena me dijo Ancena, le dije, no chequeya este, yo voy a hacer este estos sementales de, como va a tener huerbenza conmigo y dice, no, es que pues yo nunca he hecho no, oye, oye chequeya oye gallo de repente, le de, que le vea una regadona que ancena o que ancena como se la vea en gelerao, chequeya le dije, oye, que te pasó, hay presas dijo, no, es que te voy a decir la verdad no, le dije, déjame que enjue le dijo, que yo traigo el peca y el gelero también este le saco las trepas, se caer no, dice, lo que pasa es que, pues tuve un, un chivaleto le digo, no me dejetes que no que no me has tenido chivaletos dice, es que tú no me preguntaste es que, si por cesárea me deje, hijo de la chica y desde entonces, chivala ando pesteando eh, y no es porque me haya doledo es que sigo celebrando que me quedase en ella hijo de la chica soy bembeciosa así muy